El gobierno no había vuelto a cargar este lunes contra Estados Unidos por interceptar cuatro barcos cargados de combustible que se dirigían a Venezuela en el marco de tensiones entre Washington y Caracas. Scarlett Richardo nos pone tanto en el reporte internacional. El ministro de petróleo de Irán, Biham Namdar Sangaré, ha explicado que los barcos contenían combustible iraní comprado y ya pagado por Venezuela, pero que ninguno de los petroleros pertenece a la República Islámica. El Departamento de Justicia estadounidense informó el viernes sobre una exitosa interrupción de un envío multimillonario de petróleo por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán hacia Venezuela. Los cuatro petroleros contenían 1,1 millones de bariles de petróleo, por lo que constituye la mayor captura de un envío de petróleo desde Irán por parte de la potencia norteamericana. Manifestantes participaron en una protesta en Madrid contra el uso de mascarillas y otras medidas del gobierno español contra el coronavirus, a pesar de que se registran en el país nuevos brotes de la enfermedad. El aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Polonia agrava una situación ya difícil a lo largo de las fronteras occidentales de Rusia, contribuyendo a la escalada de tensiones y aumentando el riesgo de incidentes no deseados, denunció este lunes en un comunicado la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zajarova. Cambiamos de tema porque el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, tuvo un duro enfrentamiento verbal con trabajadores en huelga en Minsk este lunes. Frente a las exigencias de los obreros de celebrar nuevos comicios, el mandatario afirmó que los resultados de las presidenciales en las que fue reelegido por un sexto mandato son un hecho definido, por lo menos, mientras que permanezca vivo. El equipo de país y la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia expresaron este lunes su enérgica condena a la masacre de ocho jóvenes en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, e hicieron un llamado a las autoridades a fortalecer las medidas para combatir la violencia. La matanza fue perpetrada por desconocidos que dispararon contra un grupo de muchachos que, según las primeras informaciones, eran universitarios que estaban de regreso en su pueblo por la cuarentena del coronavirus. Tras semanas de especulaciones y rumores, la Casa Real Española ha confirmado este lunes que Juan Carlos I se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. Allí, el exmonarca se estaría alojando en un lujoso hotel de la ciudad de Abu Dhabi, llamado Emirates Palace, en un establecimiento hostelero de máximo lujo, ubicado en un complejo de más de 850 mil metros cuadrados, a orillas del Golfo Pérsico, con acceso privado a una playa propia, con un kilómetro y medio de longitud y hasta un helipuerto. Y terminamos con el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, que ayudó a rescatar a dos turistas en el Océano Atlántico. El mandatario, de 71 años, quien se encuentra de vacaciones en la provincia de Algarve, en el sur del país, no dudó ni en un segundo en lanzarse al agua para socorrer a los dos jóvenes que se cayeron de una canoa y no conseguían volver a subir a la embarcación. Con ayuda de otros socorristas, el presidente logró llevar a las dos mujeres hasta la playa sanas y salvas. Según afirmó, estaban tan cansadas que no podían ni nadar. En las internacionales, Escarelet Guichardo, RNN.